¡Bienvenidos al Sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenos días, qué placer estar nuevamente en un sorteo con ustedes. Hoy miércoles 3 de julio del 2024 con Durrell Lock, marca a las 11 de la mañana. Te saluda Vigay Robelo. Yo me encuentro en la grata compañía de la bella Kate. Muy buenos días Kate. Muy buenos días Abigail, qué placer compartir nuevamente un sorteo con vos. Y a vos jugador, te recomiendo que tengas esas jugadas en mano porque es momento de que conozcas tus números. Los afortunados. Pero antes de eso, te presento al notario, quien está para darle fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. Ahora sí, es momento de que acompañes a Abby a seleccionar tus números ganadores. Suerte. Así es, espero que estés listo porque se ha llegado el momento de ganar mucho más junto a Juga 3. Espero que tengas tu boleto en mano porque conoceremos esos tres dígitos que forman tu número ganado. Tu primer dígito es el 1, tu segundo dígito es el 9, tu tercer y decisivo dígito es, atentos, porque este es... Mucha suerte. El 3. Tu número ganador es el 193. Y ahora sí, espero que estés listo porque vamos a ganar a lo catracho junto a premiados. Espero que tengas esas dos catrachadas en mano porque en la posición 1 tu primer dígito es, atentos, porque este es el 0, tu segundo dígito es, el 3, tu número afortunado es el 03 con su catrachada burra, atentos, porque en la posición número 2 tu primer dígito es, el 6, tu segundo dígito es, atentos, porque este es el 2, tu número afortunado es el 62 con su catrachada chaparro. Con mucho gusto reitero tus números afortunados. Posición 1, 0, 3. Posición 2, 62. Y ahora sí, espero que estés listo porque se ha llegado el momento de pegar y ganar junto a pega 3. Atentos y con boleto en mano porque conoceremos esos tres números afortunados. Mucha suerte porque tu primer número es 03, tu segundo número es, atentos, 90. Tu tercer y decisivo número es, mucha suerte porque este es el 62. Con mucho gusto reitero tus números ganadores, 03, 90 y 62. Muchas felicidades y ahora sí, se ha llegado el momento de soñar y ganar junto a Kate. Así es Abigail y a vos, jugador, te recomiendo que vayas por tus jugadas porque es momento de que conozcas tu número ganador junto a diaria, pero antes de eso, acompáñame a incorporar las esferas dentro del juego. Y mientras éstas se mezclan, te recuerdo que hoy es noche millonaria y nuestro nuevo monto del otro superpremio asciende a 10 millones de lempiras con su jugada doble. ¿Qué esperas para adquirir esos seis afortunados números y convertirte en el próximo millonario del país? Ahora sí, después de esta excelente noticia, acompáñame a seleccionar tu primer dígito ganador junto a diaria. Atento porque tu primer dígito seleccionado es, suerte, 8, tu segundo dígito, 5, tu número ganador es el 85 con su símbolo de sueños, casa. Felicidades, pero si eres jugador para multi-X, es momento de saber cómo multiplicar tu dinero. Atento porque tu esfera seleccionada en esta mañana es, suerte, 2X. Te recuerdo que tu premio se ha multiplicado por 2 en diaria, pero si eres jugador para más uno, atento porque tu número seleccionado es, suerte, y este es 2, felicidades, y con gusto, y este es 3. Repito, rectifico, y este es 3. Con gusto, repito, tus números ganadores para diaria, 85 con su símbolo de sueños, casa. Para multi-X, 2X, y para más uno, 85 más 3. Felicidades a cada uno de los jugadores que lograron ganar en esta mañana. Recuerda que hoy es noche millonaria y esperamos que vos seas el próximo millonario del país. Así es, te deseamos muchas felicidades y fuiste uno de nuestros afortunados ganadores. Y recuerda que Loto te cambia la vida.